¡Hey! ¿Qué tal? Estamos en Final Fantasy X y como dije, pues vamos a continuar desde aquí. No me he movido, básicamente, bueno, sí, me he levantado yo a tomar algo de agua y he venido hasta aquí. ¿Veis? Si, según entrábamos, empezábamos una escena. Descansaremos aquí, ¿no? Odiéalos al B, recordad. ¿Es eso un problema? Ellos... Ellos no creen en Yevon y en Luka, ellos... Ah, es verdad, secuestraron a Yuna. ¿Dónde fueron sus guardianes? Jugar al Blitz. Sr. Oren está tan preocupado con tu salud. No estoy cansado de una vez. Bueno, estoy. Como si pudiera dormir con esos ronquidos, ¿no? Creo que era. Esto era una esfera de... Vale. Hay que hacer dos cosas aquí, si mal no recuerdo. La primera era esta. ¿Puedo... ¿Puedo hablar con él? ¿No estás esta? Hola, Tequita. Ya tienes habitación, ¿verdad? Sí, pero quiero hablar con ese, el dependiente. Hombre, ¿es hablar con el dependiente? Vale, pues será después. Había que salir, entonces. ¿No? Sí, había que salir, es verdad. Oh... Vea... 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 Es... Es... ...més... Esverante. ¿Qué te pasa? ¿De acuerdo? Si, si. Si, si. ¿Sinacería que puedo... Vivir en un lugar como este. Paz, viviendo con un rostro en mi cara cada día. Te puedes, cuando te pierdas la maldita, ¿no? Pero luego, una nueva maldita va a ser nacido, de nuevo. Bueno, entonces puedes solo te pierdas de nuevo. Yo esperaba que pudiera. Hey, puedes, confío en mi. Eres el mejor summoner ahí. ¿Yuna? ¿Por qué siempre la maldita viene? La maldita es nuestra maldita por nuestra maldita. Y no se va a ir hasta que nos atendimos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué hicimos que fue tan malo en el primer lugar? Ah, ¿está usando muchas maquinas o algo? Oh, espera. ¿Eso fue tan malo, de verdad? Ah, es gracioso. Desde que era joven, nunca lo he preguntado. Pero ahora que me preguntaste si es tan malo o no. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Hay tantas cosas que no sé. Bueno, entonces, somos la misma. Oh, así pensamos que es tan malo, de un summoner. ¿Suena como a Micah? Eso no es tan malo, ¿sabes? No lo sé. Sabes, durante un juego, tienes que pensar en Blitz y nada más, ¿sabes? Ok. No puedes pensar, que esa chica es una chica en el cuarto de la derecha. Y no puedes pensar en dónde vas a ir a ese date, porque el momento que lo vas a hacer, es cuando vas a perder. Focos, básicamente. ¿Ves? Uh, Yuna, lo que quiero decir es que realmente no debes preocuparte, ¿sabes? Después de que vengan a Sin, es cuando puedes preocuparte sobre el futuro. Creo que. Pero, Yuna, ¿cómo deberías vencer a algo grande como eso? El final summoning. Es el único modo de vencer a Sin. El único modo. Con eso, podemos llamar el final Aeon. Ese es el objetivo del Pílgrafo. Los invocadores son los únicos capaces y, por tanto... La fecha del final summoning está esperando en el faro norte, para acceder a summoners que completan su Pílgrafo. Al norte. A la edad del mundo, en Zanarkand. ¿En Zanarkand? Pronto, ¿sabes? Todavía queda un ratazo. Venga, vuelve a la edad. Auron, tu definición de pronto no, ¿eh? ¿Vas a ir con nosotros? ¿A Zanarkand? Sí. Sí. Voy a verlo por sí mismo, ¿no? Para verlo con mis ojos. ¿Qué pasa, Aeon? Vale, pues si no viene, es yo sí y voy, ¿vale? Estoy hecho polvo. Sabía... ¡Esperame! No podía ser mi Zanarkand. Pero... Tengo que asegurarse. Tengo que asegurarse. Digo 20 para no gastarme un huevo de pasta. Y ahora... ¿Qué pasa? Es un buen día, ¿verdad, Thomas? Te será útil. ¡Llavefera de nivel 1! ¡Uh, gracias! ¿El infopisador explica cómo usarlas? ¿Lo has visto ya? Sí, lo he visto ya. Muy bien. Sé cómo usarlas. No me comas la cabeza. ¿Podemos comprarle armas a esta gente? ¿Muéstrame armas? Sí, sí podemos. ¿Sabes el guerrero? ¿O ataque físico 3? Vale, son todas una puta mierda. Me da igual. ¿Y ahora cuando salíamos? Ahí, esto sí me acordaba. Lo que no era ahora, sino que era antes. ¿Pero desculpe? Ah, perdóname, señor. Me supongo que te lo dices, perdóname, pero me ha salido una albed. Oh, tú eres una albed. Soy Rin, owner de este establecimiento. ¡Helidu Sadwi! Ya vamos aprendiendo más letras, si os fijáis, casi se leía la palabra. ¡Helidu Sadwi! ¡Helidu Sadwi! ¡Helidu Sadwi! ¡Helidu Sadwi! ¡Helidu Sadwi! Si te interesa, los primers de albed pueden ser encontrados en todo el mundo. Encontrarlos y aprender nuestra lengua puede ser divertido. Aquí, déjame darte uno en comemoración de nuestra reunión. Aunque quizás quieras tener cuidado en donde hablas nuestra lengua. porque la gente odia a los albed. Bien, ya tenemos ocho diccionarios. ya tenemos ocho diccionarios. Oh, perdón. ¡Eso no me acuerdo qué era! ¡¿Quién me ayuda?! ¡El Chocobos! ¡El Come Chocobos! ¡Eso es nuestra reunión! ¿Huh? ¡Oh! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Toma! ¡Una omnipoción! ¡Gracias! ¡Salva a mis Chocobos! ¿No? ¡Vale! ¡Voy a prepararme! Creo que lo tengo todo más o menos listo, equipo y tal, pero por si acaso. ¡Sí, suficiente! ¡Lo tenía todo más o menos bien y tal! ¡Es fuerte si no vienes entrenado! ¡Es fuerte si no vienes entrenado! ¡Es fuerte si no vienes entrenado! ¡Pero ahora mismo para mí va a ser bastante facilito! ¡Hay que dar la vuelta al Chocobo! ¡A la establecimiento este de Rhin! ¡Para ir al este de los Chocobos! ¿Ya está? ¿En serio? Pensé que nos podíamos mover más. Vale, pues nada. ¡El Come Chocobos! Tiene un Chocobazo en la mano, se lo va a zampar. Pero creo que se escapaba este, ¿no? Sí, se escapaba. Y aquí viene la cosa del Come Chocobos, ¿vale? Es un boss, voy a explicarlo rapidito y ya después le doy caña. Eh, nos va empujando, ¿vale? Nos empuja y nos puede tirar un acantilado que tenemos detrás. Pero si nosotros le quitamos más de mil de vida, ya está diciendo que tiene diez mil. Pero si quedamos más de mil, creo que era, o más de dos mil, no estoy muy seguro. Ah, vale, mil y poco, ¿vale? ¡Puede de vuelta! Se cae al suelo. Y cuando se cae al suelo podemos darle leña y hacer que retroceda. Creo que después hay que quitarle otro mil doscientos para que retroceda. Vamos a ver si me sale esto bien. No me ha salido bien, ¿vale? Pero bueno. Eh, le ha quitado doscientos, le hacemos otro piro. Y son mil y pico, son ya casi... Ahí retrocede. Y en vez de que nos empujen, lo empujamos nosotros. Mejor. No sé por qué, ¿vale? Recuerdo que era mejor matarlo en lugar de tirarlo por el acantilado. Tidus ha aprendido que ayer día, vale. Así que lo que estoy haciendo es tirarlo al suelo y luego gastar mis turnos para que él se vuelva a levantar. Y creo que ya en el siguiente turno debería de morir. ¿No? Yo te voy a levantar. Creo que sí, que ya con este golpe si no se muere se queda nada. Oh, ¿en serio? Se quedó a nada, pero voy a hacer un prisa y una y que vuelva a atacar con otro tiro. Y ahora sí, muerte. Muerto o exterminio? Bien. Creo que era mejor eso, matarlo en lugar de tirarlo por el acantilado. No sé, recuerdo eso. Prefiero matarlo y ya está, así con exterminio y nos da experiencia rica y tal. Bien. Ciento y pico y nos daba algo, anillo de festo. No me ha dado nada interesante, pero bueno, lo hemos matado y ya está. ¿Tienes interés en rentar unos chocobols? Como token de nuestra gratitud, la primera vez es libre de cargo. Por favor, pique al atendente si deseas rentar. Muchas gracias por salvar a los chocobos. No hay chocobos. Pero creo que si lo cogíamos íbamos... Espérate, aquí detrás había... habían cofres. Íbamos... ¿Nos saltábamos escenas o algo? Es que no estoy muy seguro. Podemos probarlo, ¿vale? Vamos mucho más rápido. Tío, aquí no hay un cofre. No. No hay chocobos. yo juraría que había un cofre aquí. Pues no. Podemos probarlo, a ver si no me salto las escenas, mejor, porque en chocobos no nos salen enemigos y vamos a toda hostia, así que mejor para mí ahora mismo, ¿no? Y escuchamos el músico de los chocobos que es en malo huevo. ¡Uh! Pa, 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 la, ra. Temazo, tío. A ver. ¿Ves? Vale, por todo este camino nos saldrían enemigos e iríamos súper lento, pero como tenemos el chocobo pues vamos normal. ¿Y por aquí en el camino había un diccionario? ¿No? ¿O se podía saltar? Algo así, ¿no? 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 ¿Qué pasa, tío? Ah, mira, aquí había un diccionario. Vale, ok. Estoy pensando. Creo que si no cogíamos al chocobo nos encontrábamos a esta señora de aquí. Gracias por lo que me dijiste ayer. Vale. Nos encontrábamos a esta tía. Vamos a bajarnos del chocobo y que se pire, me da igual. Y no... Y se caía del chocobo como que saltaba y se caía, ¿eh? Creo. ¿Te gustaría escuchar sobre la ruta alta? Sí, háblame de él, colega. Que tú eres interesante. Estamos actualmente viajando una parte de la ruta alta de Míhan, que se llama la ruta nueva. Naturalmente, eso significa que exista o sea una ruta vieja. El ruta que se rica debajo de esta ruta nueva es la original de mí. Por eso, la ruta que el señor Míhan ha caminado no es esta ruta, sino la ruta vieja. El ruta ha llegado a mí. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Me acordaba eso, que si veníamos caminando, esta venía en Chocobo, saltaba por aquí, a ver, por esta zona, o sea, por donde está esa piedra, y se caía o algo así. Me suena bastante, pero veo que si cogemos el Chocobo, eso no pasa. No lo sabía. Bueno, tampoco pasa nada, es una escena random, no tiene ninguna relevancia. Y llegamos aquí, y voy a aprovechar que tengo el Chocobo Ultra Poción para ir por la parte de abajo, ¿vale? y ahora volvemos. Porque en Chocobo podemos ir a toda leche, no nos salen enemigos, y es muy worth it para mí. Y pillamos un par de objetos que hay por aquí, y vemos la zona, el otro camino, ¿vale? La otra parte. Que, bueno, están los tipos estos entrenando con los Chocobos aquí, ¿no? Wow, bien, tal, qué bonito. Y yo no puedo saltar. Sí, yo podía saltar con los Chocobos. Ah, no, necesitaba un objeto, ¿verdad? Le damos un objeto y el Chocobo saltaba. Esto, cogía las plumas estas raras, cógela. Exacto. Subía por aquí, abría el cofre, que fuera de la fortuna, y volvía a bajar. Se ve, eso. Oh, Oaka. El viejo camino fue un error. Sin clientes no hay negocio. Oye, ¿tú no necesitas nada? Pues, no necesito nada, pero voy a invertir en ti, ¿vale? Sí, sí, te presto pasta. ¿Cuánto le dejamos esta vez? Pues, 2000 de nuevo, no te quejes. Bien. Y, pap, 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 un punto de guardado, que me da igual ahora. Y aquí al final había un cofre. Y otra cosa para subir con el Chocobo, si mal recuerdo, ¿no? Vale, símbolo de Saturno, es verdad, el símbolo de Saturno. Bueno, ya lo tenemos. Y hay que volver de nuevo a la entrada, y creo que sí, había otro rollo para coger, pero de momento lo vamos a dejar, porque no estoy muy seguro de dónde era. Ah, mirad, en la entrada, había un de este para saltar, y pudiéramos pillar ese cofre, muy bien. Hoja de rayo. Eso es un arma para alguien, creo. Otro cofre. Casa talentos, un arma para Huaca. Y para adelante. No me había fijado que había una plumida de Chocobo por ahí. Y ahora sí, estamos ya en la entrada, podemos bajarnos del Chocobo, dejarlo, hablar con gente y tal. Niños, ¿me dais algo? Niños legionarios. Nosotros somos miembros de la legión, trabajamos para ello. mi misión es prepararles el equipaje. Yo llevo la comida y a la legión. A mí mi trabajo es importante, vale. Bueno, en fin, niños que trabajan en la legión, y aquí está esta gente. ¿Cuántas veces tengo que decirte que soy un sumonero? Sorry, no hay decepciones. No puede pasar nadie hasta que esté la misión. ¿No puede pasar nadie hasta que esté la misión? No puede pasar nadie hasta que esté la misión. ma'am. No hay decepciones. Useless. No puede pasar nadie hasta que no nos dejan pasar por aquí hasta que no... hola colega. ¡Hasta que no termine esa mierda! Este es el último de ellos. Buena que estés con nosotros. ¡Va a pasar! ¿Veis? Hay un bicho en el... En la esta. ¿Veis? En la jaula hay un bicho y estos se lo llevan, vale. Ya veremos para qué. Seguimos, venga, seguimos, bien. Aún así se supone que no nos dejan pasar. No es la camioneta lo que molesta, sino la misión en sí. ¿Alguna donación hacia la operación Meehan? ¿Donaciones? Le daré... mil. Solo mil, vale. Muchas gracias. Esto es... ¿Qué me vas a dar tú? Lanza de hielo, vale, gracias. Y ahora se podía seguir hacia adelante, pero decían algo de que no podíamos pasar. Exacto. Y al volver hacia atrás... No importa, háblame de la operación. Sí, venga. ¿Qué? ¿Los no te dijeron? No. Brotes de Shin. Shin spawn, inévitable, trae a Shin, ¿verdad? Lo que dijo Waka, que hay que derrotarlo, porque si no Shin vuelve a por ellos. Básicamente, son monstruos, son brotes de Shin. Los tienen para que Shin vuelva, vuelva a poder atacarle. Y ahora nos vamos, porque no podemos pasar, y viene el... gilipuertas este. El Seamur Aguado. Y ahora nos encontramos otra vez, señora Yuna. ¿Sí? Te veas un problema. ¿Hay algo que puedo hacer? Bueno. No. No. Maester Seamur, déjame mostrarle al centro de la comandante. Llegame. ¿Tengo un request? Sí, Gracias a ti, Grace. Necesito tener el summoner Yuna y sus guardiános a través del centro de comandos. Pero... pero Maester Seymour... Maester Seymour, señor. No te preocupes. Voy a tomar la responsabilidad completa. Muy bien, pueden pasar. Yuna. Oh... gracias, Grace. Yuna, es hora de ir. Oh, bien. ¿Quién cree que él es? Es un Maester. Lo mejor se acostumbran, ¿no? ¿Caminos de las Zetas Hongos? All hail, Mr. Seymour. ¡Viva, Crusaders de Spira! ¡Protectores de todo Spira! Crea en el camino que has elegido. Dejad la confianza ser tu fuerza. Yo, Seymour Guado, Maester de Yevon, voy a dar cuenta de tus actos hoy. ¡Pero, señor! ¿Qué pasa? ¿Por qué Maester Seymour está volviendo en los Crusaders, eh? ¡Eso es una máquina de despedida! ¡Están violando las enseñanzas! Incluso ir contra las enseñanzas, están dispuestos a riscarlo por lo más grande. Waka, creo que Maester Seymour también vea eso. ¿Lulu? Hmm... Yo solo puedo especular. Pregúrlo por ti mismo. ¡Ah! Sí. Sí. Sir Arran debe ser un gran asunto como guardián. ¡Esta gracia! Por favor, no hay necesidad de formalidades. Por favor, no hay necesidad de formalidades. Maester Seymour, ¿por qué es tu señor... presentemente... presenta aquí, señor? Por favor, diga como normalmente te gustaría. uh isn't this operation against the teachings of yavin aren't you gonna stop them it's true i should however both the crusaders and the albed truly wish peace for spira this operation mihen was born from that wish they share although it may be sacrilege to yavin their intentions are pure and i seymour guado the person not the maester of yavin as a denizen of spira i wish them well in their endeavor but using machina that's bad isn't it pretend you didn't see them oh beg your pardon but that's not something a maester should say then pretend i didn't say it you're kidding i never did like seymour but you know well some of the things he said that day they made a lot of sense to me oh 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 sender sender bien bueno pues ya veis seymour es un pedante también porque es un venerable y tal pero es como me da igual ah que van a usar máquinas bueno debería detenerle es como si no lo hubiera visto no pasa nada básicamente y ahora venía este pavo y estaba vaca y otra vez y qué puto vaca está todo el lado y por qué coño no me lo acaba de decir él que lo acabamos de ver hace tres segundos take that road to the command center it's not far vale sí sí tomamos el camino vamos no podemos seguir recto porque están los preparativos de la misión y me salen monstruos como no y como no podemos continuar por ahí y ahí se irá hacia la izquierda y está o acá oh qué tal o acá me he colado o sea muéstrame armas tenías algo interesante tú frío y no sé qué vale me da igual como le ha ayudado pues me deja descuentete y a los legionarios les pone clavadas básicamente y bien un punto de guardado así que nos vamos a quedar aquí hay que hacer toda la senda de las rocas hongos que son un montón de combates y un camino súper largo y llegar hasta donde está seymour y vemos otra escena así que de momento vamos a quedarnos aquí y ya en el próximo capítulo vamos a ver qué es lo que nos quiere decir seymour y cómo sale la misión esta operación migen que es contra sim así que nada más si os ha gustado podéis darle like como siempre y nos vemos en la próxima chao